Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Dicha fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972, con el objetivo de sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, para poder brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, así poder fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible y garantizar que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. ¡Celebremos el Día Mundial del Medio Ambiente!